La Asociación Salvadoreña de Industriales graduó a más de 70 jóvenes del programa Aprendizaje en la modalidad Empresa Centro. El proyecto fue apoyado por INSAFORP y busca mejorar la calidad de vida de este sector. Vamos a graduar dos carreras, una es administrador técnico de empresas industriales y supervisor de producción de empresas industriales. Tiene una duración de dos años, es un programa muy exitoso. Una posición laboral garantiza seguir estudiando, superándome, una posición económica mejor. Hasta la fecha INSAFORP ha capacitado a mil jóvenes mediante programas de formación inicial y formación continua.